...de la noche libre, ella es la votora Cistia. Vamos contra la pareja de Andil Baco, él es el hombre de la relación, así es, él es el lado de los rubos, Rojo, el toro negro, y así es, él es, Rojo, el toro negro. Y ahora sí, el luchador especial de esa noche, el luchador sorpresa, directamente desde México, es, directamente desde México, es, el luchador sorpresa, es, el Able X. Y ahora sí, para toda mi gente, no se escucha el grito de las mujeres, y ahora sí, el luchador sorpresa, es, el luchador sorpresa, es, el luchador sorpresa, ¡Súper! 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 No son como el interior de cualquier estilo What you want, el versátil es el mar Me dice, parece que no No es el cabo No es el cabo Cada vez me duerme No me extrañan de sacar No son como el interior Yo quiero mi vida, quiero mi casa, quiero mi morro Quiero mi vestido, pero no corre lo que yo corro Y ellas así es Super Baby Y estoy feliz por dentro de la vida Y así es Conformando Las chicas de ring Así es Aquí se presenta Igualmente el de oro Baby Baby Pa Baby Y aquí se presenta Ok Y aquí se presenta Oye Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto, pero no te lo recuerdo Te lo llevo a la gente que llegue a tu cuarto Tengo guayaco cuando quiero lo que se toque Quiero dinero para que los haters se toquen No desagoste como los tigres del norte Juego esta serie que la vuelta se me rompe I'm gonna get this record with a free translation You and me, you need me, shay and swan on the throne And the sea, don't be sin Tengo muchos novices, no, that's crazy Yo les digo claro, pero tengo un gay Así que en inglés o español, lo mismo en los dos, ya se enseña Las cintas, las cintas, les ofrezco una disculpa Me acaban de avisar que esa no es la canción correcta Así que es, baby, bye Enseñate rojo como se hace Enseñate rojo Y así es Esta lucha es apaitada de a dos en tres Enseñate rojo y así límite de tiempo Del lado rojo, de los más rungos Los alcalones Y ahora es Directamente desde el CTF De rojo El toño negro Y así es Todo se queda para atrás El luchador sorpresa de CGMW Igualmente desde México Es el Arlequí Y ahora sí Señores Perdón, señoras Tampen los ojos a sus maridos Porque llega Desde el arreo Y las chicas Del ring Peña y pal Y super Baby Y eso sin mencionar La revivencia lucha Así es De la voz de chicas Doctora Cintia Y empezamos la lucha Sáquenme, callán, señor Mañoso Vénganse a la noche Oíste, 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 oíste Estás tirando Mórele Márele Márele, partí Márele, partí Márele 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 ¡Márele, márele! ¡Márele, márele! ¡Márele, márele! ¿No le puedes pegar, Alequí? ¿Por qué es una mujer, wey? El chiquito, el chiquito, el chiquito. 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 El chiquito. El chiquito, 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 el chiquito. El chiquito. El chiquito, 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 el chiquito. El chiquito. El chiquito, el chiquito. El chiquito, el chiquito. El chiquito, el chiquito. El chiquito, 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 el chiquito. ¡Ey señor! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Sí! ¡A comer! ¡GANDA! ¡Nada! que salga mucho una entrena Rojo arts 1 1 1 ya les leyaron el nel Verde, verde, verde Chiquiquita patungunas ¿No grudas? ¿Vamos a tener para Salinas, vel? Rokko, Rokko, Rokko no er i o ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta el fútbol en el teléfono ¡Quítate, filó! ¡Quítate! ¡Déjame ver! ¡Está mejor que acá! ¡Me vas a tapar así! ¡Está mejor que la lucha! ¡Gracias! ¡Pasa el pifo! ¡Aquí te lo quedo yo! ¡Otra! 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 ¡Otra lucha! ¡No puedo pegarte! ¡No puedo pegarte! Aquí está! ¡Vágalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!